¿Qué no se ve? ¿Eh? ¿Qué no se ve? Álvaro, tú contesta eso Tú contesta eso Confesiones en un retrato cuadrito Señor mío Desnúdate, güey No haces otro Ahora que lo mencionas Estoy varado desde noviembre, güey ¿Sin nada de nada? Sí Si es que tú me preocuparías Es que ella no quiere usar pastillas, güey ¿Ella ya no quiere? No, ni yo Mejor una... Quiero usar parches, güey, pero a mí no me gusta Y eso nunca lo voy a hacer Vas a subir en el tr cento Espera, ya estás, güey ¿Aca? ađando ¿Ah? ¿Tú consistor? Sí y es el solo de DRAM nuestro maestro apaga las luces nuestro maestro y el mas cabrón de todos la pataca Segunda toma Paga las luces Ya se lo rompió ¿Ya no quiere prender? Puta madre Ya quiere vomitar ¿Ya? Se imprime ¿Ya no quiere prender? ¡Suscríbete al canal! 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 Ve a ver Ve a ver qué pedo Es que yo veo más cabrón